Así es, toda la historia de Andy's Apple Farm en 10 minutos. ¡Qué bonita! ¡Son las granjas! No por nada, muchos tienen más de 200 horas en el Stardew Valley. Pero hoy no hablaremos de un juego tan bonito como ese. No, que va. Hoy hablaremos de Andy's Apple Farm. Un juego que desde el principio se ve que esconde algo aterrador y creme. La historia es tan turbia como un video del Dross o del Yoshimitsu. Pero antes de iniciar te invito a suscribirte para que no te pierdas ni uno solo de mis videos. Y sígueme en mis demás canales que encontrarás en la descripción. Bien, pues hablemos de Andy la Manzanita Feliz. Y toda esta historia aterradora comienza en una linda granjita. Aquí conoceremos a Andy quien es un señor cara de manzana. Señor cara de manzana, ok. Él nos dice que quiere platicar con sus amigos así que inicia el juego y nuestro deber es encontrar a los panas. Los cuales están de picnic en la granja. Aquí Andy se acerca a sus amigos los cuales tienen unos rostros peculiares. En un momento más te presentaré a cada uno de estos personajes. Bien, los compillas lo invitan al picnic y este compa le dice a Andy que si quiere comer una manzana. No sé si tomarlo como canibalismo que le den de comer una manzana a alguien que tiene cara de manzana. Pero bueno, los compas también le invitan a jugar un pequeño jueguito en el cual si Andy le gana a los cuatro recibirá un premio. El cual es un premio sorpresa aunque le arruinan la sorpresa y le dicen que el premio es las llaves de su casa. Y el Andy se queda como de... No mames, qué pedo, ¿por qué tienen las llaves de mi casa? Pero a ellos les vale, ellos quieren jugar. Aunque aquí el juego se glitchea un poco, pero eso no importa. Al final convencen a Andy de jugar. Bien, primer juego y aquí conoceremos a Melody. Una chica cara de media luna. ¿Chica cara de media luna? Bien, ella nos da una guitarrita y aquí tenemos que jugar al Friday Night Funkin'. ¡No, los mods del Vips me persiguen! Si le ganas a la chica, ella te dará un ticket. Necesitarás cuatro tickets en total para que te den las llaves de tu casa. Aunque si fallas una nota cuando estás jugando con ella, verás que Andy aparece en un extraño bosque nevado. Si el compa avanza hacia arriba, verá una casa donde al asomarse por la ventana, logrará ver a personas normales. O sea, sin tener cara de algo. Aquí vemos a una madre y su hija. La madre dice que todo es culpa de ella misma. Que su esposo y su hijo no están por su culpa. Después de eso, si intentamos entrar en la casa, esta se destruye y vemos una secuencia de imágenes crepis donde la casa terminó quemada. ¿Y qué significa todo esto? Pues te lo explicaré en un momento más. Regresando a la granjita de Andy, llegó la hora del segundo juego. ¿Dónde jugaremos con Klaus? ¿Quién es un señor cabeza de reloj? ¡Señor cabeza de reloj, neta! Bueno, el compa quiere que juguemos al ajedrez, pero pues el Andy no sabe jugarlo. Así que terminamos jugando un juego más sencillo llamado Peopeo. O sea, el relojito nos dice que ve algo rojo y nosotros debemos señalar lo que está viendo. Fácil y sencillito el juego, pero de repente algo sucede y todo se vuelve crepi. Y luego pasa lo siguiente. Bien, ahora vemos que el relojito se encuentra en la casa incendiada. Así que este avanza por el lugar y Andy aparece con una hacha dispuesto a perseguirlo y acabar con el relojito. Justo en ese momento cambia la escena y vemos a dos compas. Uno llamado Thomas, quien es quien tiene el hacha. Y otro llamado Arthur, quien está en el piso implorando por su vida. Aunque Arthur le dice, Thomas, tú mataste a tu familia. Y el Thomas procede a matar a Arthur. Solo para después arrepentirse y decir, ¿Qué demonios he hecho? Y aquí te preguntarás, ¿Qué tiene que ver esas escenas con la granjita de Andy? Pues en un momento más descubrirás todo lo crepi del juego. Tercer minijuego, el de la leoncita. En el cual consiste en poner las frutas en su lugar. Sencillito, sencillito. Pero como es costumbre, al finalizar el juego ocurre algo crepi. Y vemos nuevamente a Thomas. Sí, aquel que tenía el hacha. Y vemos a su esposa. Es decir, aquella de la casa quemada. Ella le dice a Thomas que la muerte de su hijo es su culpa. Así que, que mejor se vaya de borracho con su amigo Arthur. Regresamos a la granjita y toca el último juego. El cual es... Contra el chico cara de pez. ¿Cara de pez? Ah, irónicamente es un juego de pescar. Y todo parece bonito hasta que tienes que pescar un cadáver. Y cuando recoges el cadáver, el juego se empieza a buguear nuevamente. Y mientras vemos la cara del pescado, escuchamos una voz de radio que dice que no pudieron encontrar el cuerpo del niño en el lago. Que su hermana mencionó que ambos iban en un bote y el niño se cayó, pero ella no pudo hacer nada para salvarlo. Y esto termina con los ojos crepys del pescadito. Con esto, por fin ganamos los cuatro juegos y es hora de ir a reclamar las llaves de nuestra casa. Llegamos con los panas y nos dicen que las llaves están dentro de un granero que se ve bastante aterrador. Thomas, digo Andy, no quiere entrar a ese lugar. Pero al final lo hace y los muy ojetes de sus amigos lo dejan encerrado dentro de ese sitio. Aquí habrá un minijuego donde tienes que buscar una linterna para iluminar la zona. Y cuando hay luz en el lugar ves a un nuevo personaje, Peter la calabaza. Andy no sabe cómo llegó ese compa al granero, pero este le dice que jueguen a las atrapadas, a las tries o como quiera que lo llamen en tu país. Y pese a que Andy no quiere jugar, él solo quiere las llaves de su casa. A la calabaza le vale 100 pesos de tamarindo enano y empiezan a jugar. Y créeme, la cosa se pone bastante aterradora, más cuando te persigue el calabacín. En las primeras versiones del juego, cuando terminaba se veía una escena donde Thomas era controlado por un extraño ser y así tomaba un hacha. En versiones más recientes, la escena cambia donde nuevamente vemos a Thomas. Vemos a aquel extraño ser sombrío, el cual le sonríe y luego vemos a Thomas morir. Pero justo en menos de un segundo vemos cómo Thomas se convierte en Andy. Bien, nos vamos acercando a lo más perturbador. Ya casi te explico todo. Aunque quiero imaginar que ya has entendido a dónde va toda esta historia, ¿verdad? Bueno, pues finalmente vemos a Andy en la oscuridad y a lo lejos vemos las llaves de la casa. ¡Qué bien! Imagino que con eso podremos escapar. Pero cuando tomamos las llaves, Andy nos pide ayuda a nosotros como jugadores y sucede lo siguiente. Ok, supongo que te puedes imaginar más o menos la historia, pero por si tienes dudas, déjame explicarte todo lo que sucede. Bien, primero que nada, todo lo que pasa en la granja de Andy es un videojuego. Y bueno, sí, es evidente que es un videojuego, pero me refiero a que es un videojuego dentro de este videojuego. Pero vayamos al principio de todo. Aquí conoceremos a toda esta bella familia, la familia de Thomas, la que está compuesta por él, su esposa, su hijo y su hija. Resulta que todo lo malo que le pasó a esta familia empezó cuando la niña salió en bote con su hermano. Y el hermano desafortunadamente cayó del bote. Y peor aún, la niña no pudo rescatarlo porque una extraña cosa sombría no la dejó. Así que el niño terminó desaparecido en el agua y nadie pudo encontrarlo. Tras esto, el padre, es decir, Thomas, el cual era un programador de videojuegos que no había hecho ningún solo éxito, decidió ahogar sus penas con alcohol por todas las frustraciones que tenía. Así que su esposa, al no sentirse apoyada, echó a Thomas de la casa, diciéndole que igual nunca estaba y que siempre se iba de borracho con su amigo Arthur. Aquí llega la noche de Navidad y nos cuentan que Thomas estaba investigando una nueva tecnología en los videojuegos. Algo que no se especifica, pero se da a entender que sería como darle vida a las personas dentro del mundo de los videojuegos. También aquí Thomas tiene una pequeña discusión con su amigo Arthur. Así que Thomas se queda solo y es cuando aparece la extraña sombra que toma posesión de él. Ahí vemos que la esposa se siente culpable tanto de la desaparición de su hijo como de correr a su propio esposo de la casa. Su hija trata de consolar a su madre, pero llega Thomas y quema toda la casa junto con su esposa y su hija. Pero eso no es todo, ya que el amigo, es decir, Arthur, llega al lugar y encontró los escombros de la casa. Y justo cuando iba a escapar, Thomas con hacha en mano lo persiguió hasta los confines del bosque, donde decidió matarlo. Pero en ese momento, la misteriosa sombra dejó atrás el cuerpo de Thomas y es por eso que éste se arrepiente de haber matado a su familia y haber matado a su amigo. Bien, lo siguiente no se explica muy bien. Recordemos que el juego aún está en beta y muchas cosas pueden cambiar. Pero al parecer Thomas creó un videojuego llamado Andy's Upper Farm. Tras esto fue a enfrentarse a la sombra del granero y la sombra lo mató. Aunque las almas de todos ahora permanecen dentro del juego. Y sí, tal y como lo imaginaste, los personajes del juego son las almas de las personas del mundo real. Es decir, Thomas es Andy la manzana, su esposa es Margaret la leoncita, su hija es la chica cara de media luna, su hijo es el compa cara de pez, y su amigo es el señor cara de reloj. Mientras tanto, Peter la calabaza sería aquella sombra que lo atormentaba y que tomó posesión de su cuerpo. Y es por eso que al final del juego, Andy, es decir Thomas, nos pide que lo ayudemos, tanto a él como a todos los que están atrapados en ese juego y siendo acechados por la sombra. ¡Bien! ¡Pero! Como mencioné, este juego aún está en beta. Muchas cosas pueden cambiar y justo cuando estoy haciendo el guión de este video, acaban de sacar el nuevo capítulo de este juego basado en la Navidad. Así que si apoyas bastante este video, trataré de traer el siguiente capítulo el día de mañana. Aunque eso sí, el gameplay del juego lo tendrás subido en mi canal llamado Calvo Games, para que no olvides pasar por ese canal y ver el gameplay. Y con todo eso, si quieres apoyarme aún más, vuélvete miembro del canal. Te recomiendo algunos de los videos que se muestran a continuación. Y con todo eso, ¡Bien! No manches, Carlitos, qué historia tan más tétrica. Me recuerda tu historia atrapado en este mundo de computadora, ¿no, Carlitos?